Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Ya les compartí el archivo para hoy, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, ya, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Voy a cerrar por acá. Vamos a compartir. Ok. Ya no está viendo. Bueno, compartir. Recuerde que la sesión está siendo grabada. Le comparto la pantalla. Ok. Ok, Diego, pero con cuidado, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Unos dos minutitos. Para que se incorporen los compañeros, les vamos a mandar un pequeño recordatorio. ¿Dónde estamos? Ya en el sala de zoom. Ándoles. A ver si ya vienen. Si vienen cerca. Siento que esta cámara tiene algo que me veo toda roja. Pero no sé qué será. Pero por lo menos ya me veo un poquito más del color que soy. En una sesión que di me veía, pero blanca, blanca, blanca. Como que yo, como que no soy yo, ¿verdad? Así que, por eso veo, a veces lo veo así como medio raro, pero ahí vamos. No es lo mismo, ¿verdad? A veces la luz. A veces la luz. Sí, porque siento así como que me veo un poquito colorada. Pero, bueno. Vamos a poner colorada. Un minutito. Ay, si hoy se ha estado tremendo. Ah, tuve que poner el ventilador porque no sobrevivía. Estaba que me desmayaba. Pero, gracias. A Dios ha ido calmándose. Ya no siento tanto. Así que veamos. Excel básico, si quieren, vamos empezando. Y que se vayan incorporando los compañeros. Hoy sí vamos a empezar temprano. Para que salgamos a tiempo. La sesión de hoy es la número 7. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido. Tomamos la asistencia. Desarrollamos la sesión. Y hacemos el cierre. Hoy vamos a continuar con las referencias absolutas y relativas. Y les voy a presentar unas nuevas que en algún momento le van a funcionar. Todo funciona aquí. Sí, sí, cabal. Todo no va a funcionar de una forma u otra, pero ahí vamos. Ya van a ver. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar seamos capaces nosotros de utilizar las referencias absolutas o relativas. Y vamos a agregar las mixtas con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Claro, yo ahorita no le estoy dando una base de datos enorme, pero sí vamos a aprender a ocuparlas. Las referencias. Estas nos indican su ubicación dentro de una hoja y es decir que nos ayuden a conocer rápidamente la columna y la fila a la que pertenece. Son los comportamientos que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas. Ayer vimos las relativas, las absolutas y hoy vamos a conocer las mixtas. Si vemos, las relativas son las normales que nosotros marcamos y cuando copiamos va cambiando de lugar y todo es genial. Las absolutas, recordemos que son las constantes, son aquellas que no cambian según la posición de la fórmula, se mantiene constante. Y ahora vamos a ver las mixtas que llevan mitad absoluta, mitad relativa o mitad relativa, mitad absoluta. ¿Ok? Entonces, pero como yo siempre les digo, es más bonito cuando lo ponemos en práctica. Así que abramos el archivo para hoy y mientras usted lo va abriendo, yo le tomo la asistencia. Y vamos a ver, recuerde contestar presente o escribir presente en el chat. Ok, Beatriz del Carmen Flores Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Blaise Yamile Durán Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Emerson Alejandro Matal Martínez. Ok, Diego. Buenas noches a todos, presente. Buenas noches, gracias. Fátima Judith Aguilar León. Buenas noches, presente. Buenas noches, que se me hizo Fátima. Ay, ya la vi. Gracias, María González. Jacqueline Alejandra López Díaz. Ok, Fátima, gracias. Jacqueline, no. Jennifer Marlene Flores Salguero. Presente. Buenas noches, Lick. Buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. José Alberto Ayala Quinteros. No. José Antonio Cicsco Portillo. Presente, Lick. Bueno. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. No. Josué Daniel Orillana Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Juana Patricia García de Sarceño. Buenas noches, presente, Lick. Buenas noches, gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Buenas noches, Lick. Buenas noches, presente. Gracias. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches, presente, Lick. Buenas noches, gracias. Ludwig Guillem Brand. Santa Lick. Ok. Gracias. Marta Concepción Carvalho Pineda. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Noe Manuel Valencia Flamenco. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roberto Alonso Palma. No. Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bien, repito una vez más y luego continuamos. Gracias, María González. No. Ok, Roberto, ahorita le pongo su asistencia. Yoselin Ivette Bermúdez. Yoselin Ivette Bermúdez. José Alberto Ayala Quinteros. Muy bien, Yoselin. Yoselin Alejandra López Díaz. Buenas noches, presente. Me conecté un poquito. Gracias, gracias. Ok, ahí está. Bien. Estamos ya. Vamos a continuar. Abrimos ya nuestro archivo. Sí, Lick. Muy bien. Tenemos acá. Vamos a ver esto. Vamos a trabajar acá una referencia de qué tipo. Vamos a ver. Vamos a recordar las de ayer, las absolutas y las relativas. Entonces, dice acá, recargo por pago con tarjeta. Observemos que en la celda B2 tenemos nosotros el porcentaje de recargo. ¿A quién le vamos a acreditar ese porcentaje? Al precio de lista. Entonces, venimos acá, ponemos igual, precio de lista por recargo. Ahora, evalúe usted ambas referencias y dígame cuál de ellas va a ser absoluta y cuál va a ser relativa. No sé si me equivoco, pero es relativa. La B2 es el recargo con tarjeta. En este caso, en la siguiente fórmula, yo tengo que multiplicar el precio de lista del artículo 2 por el mismo recargo. En la siguiente, el precio del artículo 3 por el mismo recargo. Entonces, viendo esa lógica, esa secuencia, nuevamente, cuál va a ser nuestra referencia absoluta. El precio de lista o el recargo con tarjeta. Hola, Lick. Hola. Si no me equivoco, el precio de la lista. El precio de la lista será nuestra referencia relativa, porque va a ser variable, porque va a ir cambiando cuando copiemos la fórmula. Y en el caso del recargo con tarjeta, ese va a ser nuestro valor absoluto, porque esa se debe mantener constante. No debe cambiarse, no debe modificarse ni nada. Entonces, todas se van a multiplicar por él. Entonces, es al contrario, ¿verdad? El precio de lista es la relativa y el porcentaje es la absoluta. Recordemos, es absoluta, porque se va a ocupar en el resto de celdas cuando yo copie la fórmula o función. ¿Listo? Listo, Lick. Ok, presione Enter. Le da de resultado 12. Sí. Muy bien. Entonces, copiemos la función. ¿Qué debemos hacer acá para que no me copie todas de color gris? Que tenemos que jalarlo desde el puntito y al final aparece ese cuadrito y tenemos que darle sin copiar formato. Perfecto. Acá sin formato. Para que nuestra tabla mantenga el formato inicial. Denme un segundito. Ok, entonces, ¿nos dieron así los resultados? Sí. ¿Veamos? Veamos el siguiente. Ubiquémonos en la D7. Dice un descuento por pago de contado. Siempre acá, igual. El precio de la lista. ¿A dónde tengo yo el valor del descuento al pagar de contado? En la B3. B3, ahora la pregunta es, ¿cuál de esas dos celdas va a ser mi referencia absoluta y cuál va a ser la relativa? La relativa. La recargo de tarjeta. Ajá, el descuento, no. Ahora estamos hablando del descuento al pagar de contado. Siempre sería la relativa, la B7 y la absoluta, la B3. Perfecto. Así es como lo vamos a identificar. Recordando que el precio de lista cambia para cada artículo, pero el descuento de contado para todos los artículos es igual. Por eso es que se mantiene constante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, presionamos Enter y ya la podemos copiar. Y recuerde la opción acá para que su tabla se mantenga con el formato establecido. A mí no me sale con los mismos valores, solamente con 6 al inicio. ¿Acá? Vea. Es B7. Ah, sí, sí, sí. No le puse. Anclágeno. F4 no lo puse, sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso sí le iría variando. Por ejemplo, la fila 8 y la fila 9 le daría 0 porque no tenemos nada ahí. Incluso la B10, pero a partir de la B11 ya le empezaría a dar un resultado, pero muy elevado porque prácticamente se estaría multiplicando por este. Pero aquí ya va perdiendo el valor también. Entonces, por eso es que tal vez no le coincidía. Sí. Pero ahora sí. Sí. Perfecto. Ahora dice, el precio final con tarjeta. ¿Qué hacemos acá? Si dice que es un recargo, ¿qué voy a hacer? Sumar, multiplicar, restar o dividir. Lo que hay que hacer es sumar. Suma. Suma, muy bien. Entonces, a mi precio de lista, yo le voy a sumar el recargo por pago con tarjeta. ¿Aquí debo hacer algún anclaje? Creo que no porque sería absoluta. Exacto. En este caso no hacemos porque son relativas. Acuérdense, cuando no anclamos son relativas porque son variables. En el caso de las constantes son las absolutas, ¿ok? Entonces, podemos venir, copiarlo y listo. ¿Cuál sería entonces el precio final al contado? ¿Sería el precio de lista menos precio con tarjeta? No, precio con tarjeta no. ¿Descuento o pago al contado? Exacto. Entonces, B7 menos D7. Ahora vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Va anclado alguno o ninguno? Ninguno porque serían relativas. Exacto. Entonces, presionamos Enter y la podemos copiar. Ok. ¿Le dio esos resultados? Sí. ¿O le dio diferente? Ok. 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 Solo una consulta. Podría repetir el de la columna descuento por pago contado. Solo quiero ver la fórmula. ¿Esta? Sí. Ok. Ok. Gracias, Leca. ¿Listo? ¿Listo? ¿No hay otra duda? Yo el precio final contado me quedé. El precio final contado es el precio de la lista menos el descuento por pago de contado. Ah, ok. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Ok. Pasemos entonces a la hoja referencias mixtas. referencias mixtas. Referencias mixtas. Ya le voy a enseñar cómo es que funcionan estas. Vea. Yo tengo acá unos descuentos y tengo acá unos valores. Entonces, yo quiero saber el 5% de 2,000, 5,000 y todos los demás. ¿Cómo habitualmente lo hacemos? Vamos haciéndolo columna por columna o me equivoco. Puede que usted venga y me diga, ah, mire, el descuento por el valor de enero. Y después lo copio y ahí me lo da para todos los demás. Pero aquí ya me da error porque va cambiando la información con la que trabaja. Usted me va a decir, ah, mire, entonces voy a anclar la columna. Ahí está, ya me funcionó. Pero voy a tener que hacerlo en la segunda línea, en la tercera y hasta la sexta. Entonces, voy a trabajar seis veces esa operación. Cuando haciendo una sola operación y dos movimientos, podemos completar esa tabla. Entonces, vamos a aprender. Voy a hacer esto un poquito por acá, para acercarlo. Mucho, 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 mucho. Ok. Acá, vamos a decirle, igual, C35 por F32. Bien. Prácticamente lo que yo voy a hacer acá es multiplicar la columna C, que es donde tengo los descuentos, por la fila 32, que es donde tengo los saldos. O lo puede hacer al revés. Marcar primero la F32 y eso multiplicarlo por la C35. Ok. Ok. De acuerdo, José, ahorita. Ok. Ahí no importaría el orden porque siempre se multiplica, ¿verdad? Exacto. Como es una multiplicación, no hay problema. Si hago primero la fila por la columna o la columna por la fila, no pasa nada. Ya lo tengo así. Si usted gusta, le da vuelta. Si no, lo deja así, pero... Si quiere, ponga lo mejor de esta manera. Ahora, F32 por C35. Listo. Bien. Ahora, decimos que si queremos anclar toda la celda, presionamos F4, ¿cierto? Y con F4 me queda tanto la columna como la fila anclada. Pero si volvemos a presionar F4, observe que la que queda anclada es el número de la fila. Ok. Tenemos así. Bien. Bien. Ahora, ¿por qué va a ser la fila 32 por la columna C? Maestro, ¿podría repetir de nuevo? ¿Qué parte? Porque ahorita no hemos avanzado. Ya tienen la fórmula. Ah, es que a mí siempre me salen los dos signos. No me sale solo. Bueno, pero ya tenemos la fórmula. Sí. Ajá. Bien. Entonces, ahora, cuando presiona una vez F4, le aparecen los dos símbolos. Vuelve a presionar F4 y ya solo le debe quedar en el número de fila. Ya estuvo. Gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a la siguiente. Y hacemos lo mismo. Mire, F4 una vez para toda la celda. Una segunda vez para el número de fila. Y una tercera vez para el número de columna. El nombre de la columna. Lo tenemos así. Lo tenemos así. Creo que sí. Bien. Entonces, con esta fórmula, solo con esa fórmula, vamos a completar la tabla. ¿Vean? Es de anclar las dos celdas. No. Sí, ¿verdad? No. En la primera solo estamos anclando el número de fila. Y en la segunda solo estamos anclando el nombre de la columna. No es todo. Ah, ok. Revise. Voy a hacerle un ratito zoom para que vea bien cómo le queda la función, la fórmula. Sí, así está. Perfecto. Entonces, presionamos Enter. Solo con esa vamos a completar toda nuestra tabla. Entonces, venimos, mire, copiamos hacia la derecha, me complementa y luego la copio hacia abajo. Mire. Si yo veo las fórmulas, observe, todas son la fila 32 y todas son la columna C. No, me salió mal a mí. Bueno, revisámosla. Espérame. Sí. Bien. Recuerden, vamos a ponerle igual. Marcamos la f32 primero. Ahí va a presionar una y dos veces f4. Dos veces f4. Sí. Luego, por c35. Y acá vamos a anclar la columna. Entonces, vamos a presionar tres veces la tecla f4. Ok. Bueno, sí, ya me dio 89, 89, 95 en junio, 7.40 en mayo. Ahorita vamos a ver. Bueno, ahora sí, compare los resultados. Bueno, ahora sí, ya me dio una pregunta. Dígame. Sí. ¿Cómo hizo para que le aparecieran todas las fórmulas al mismo tiempo? Para visualizarlas. Acá en la ficha fórmulas, en auditoría de fórmulas, está este botón que dice mostrar fórmulas. Ah, ok. Entonces, ahí se lo muestra. Gracias. Y ahí está. Y la vuelvo a ocultar. Bien. El firo. Ok. Le dio el resultado. Sí. Muy bien. Me doy a entender con la parte de las referencias mixtas. Sí. Bueno, en mi caso lo que pasó, creo que no apreté tres veces la f4 en el siguiente, sino que solamente dos, creo. Ah, ya. Entonces, por eso ya no le daba el resultado. No le daba el resultado. Ok. ¿Alguien más? ¿O estamos ahí? Todo nice, como dice. Yo creo que todo nice. Perfecto. Entonces, hay un ejercicio que usted va a resolver. Chiquitito. O yo no le voy a decir qué fórmula, ni cuáles son relativas, ni nada. Tiene que resolverlo. Ahí están las indicaciones de cómo lo va a resolver. Si tiene dudas, pregúntelo. Donde dice sumar los importes diarios y multiplicarlos por siete, sería en los tres en la columna de costo total por semana, ¿verdad? Ajá. Sí. Por eso está aquí. Este es para acá. Y este es este. Ahí está bien. Ok. Gracias. 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 Costo total por semana sería, bueno, en la primera fila, en la columna, en la F4, creo que, si no me equivoco, es 1110. Vamos a ver. Recuerde que aquí es bien importante hacer uso de los paréntesis, ¿verdad? Ah, ok. Miren la diferencia. O sea, hago la suma, cierro paréntesis y multiplico por 7. Y lo multiplico por 7, exacto. Lo que sucede es que si yo no ocupo paréntesis, va a venir Excel. Y primero me va a multiplicar el 7 por el valor que yo tengo en la I4, que es 130. Y a eso le va a sumar lo demás. Por eso es que, primero, hago mi suma entre paréntesis para obtener un resultado. Y basado en ese resultado, multiplico por 7. ¿Eso no importa si, digamos, es una resta, una suma, multiplicación? ¿No siempre cuando tenemos un grupo de celdas, siempre tenemos que cerrarlos en paréntesis? Lo ideal es eso. Porque así nosotros le decimos a Excel, esto es lo que quiero que haga primero, ¿sí? Al ponerle los paréntesis, nosotros determinamos qué queremos realizar primero, ¿ok? O sea, qué queremos que Excel realice primero. Ah, ok, gracias. Ajá, porque si no le ponemos paréntesis, Excel se va a la ley de los signos. Que primero busca, si no hay paréntesis, busca multiplicación, división. Si no, busca suma y resta. Pero si ambos están en el mismo nivel, empieza de izquierda a derecha. Entonces, Excel va viendo cómo trabaja. Pero si nosotros le ponemos paréntesis y todo, entonces nosotros le estamos especificando qué queremos que realice primero. Sí, porque también en el total fue una gran diferencia. Así es, ahí cambia. Así que, por el momento acá, este sería el resultado, ¿vea? Correcto, correcto. Solo lo arrastré, sí. Ok, pero recuerde rellenar sin formato para que se vea bonito y mantenga su estructura. Y si no lo hice y lo quiero volver a hacer, solo tengo que sombrearlo y darle otra vez sin relleno de formato, ¿no? No, ya no me funciona así. No me funcionó. Sí, no, lo que pasa es que si en la primera, si al momento de hacer el copiado, después yo me fui para otra, ya eso ya me quita la opción. Entonces, usted le tendría que dar, deshacer hasta llegar al momento que copió y de ahí hacerlo. Pero así déjelo ahorita. Estuvo. Ah, qué capricho. Lo que puede hacer, lo que puede hacer es, mire, copia el formato de la G4, la G6, le da clic acá, copiar formato y lo marca. Y ahí se lo va a dejar igualito como lo tenía antes. Eso sí le puede funcionar. Copiar formato. Mantener formato. Sí, puede ser. Pero lo que pasa es que, bueno, cuando yo le digo copiar formato es que marco este, vengo a la brochita esta amarilla y marco las celdas a donde quiero duplicar mi formato. Ok. Ese es copiar formato. Licenciada, me hace un favor. Dígame. Me puede poner la pestaña uno. Es que yo venía de camino, no hice la primera práctica. La voy a hacer ahorita para ver los valores. La verde. Ahorita voy, ahorita, ahorita. Ok. Gracias, Licta. La capturé. Vaya. Ok. Vamos ahí. Disculpe. Diga. ¿Será que puede decir esa parte donde hizo como el sombreadito ese que no lo pude hacer? Lo intenté, pero no pude. La parte de copiar formato. Sí, esa parte. Va. Primero seleccione las tres celdas de la... No. ¿O qué? ¿O qué? Perdón. Es que me quedé cabalito en el costo total por semana. Iba a hacer allí lo que usted hizo en la parte y para no equivocarme fue que no le puse atención en copiar formato. Fue estar intentando hacerlo en la primera, el costo total por semana. El sombreadito. El sombreadito. Ajá, que le... Tiene aquí el resultado. ¿Sí? Va a copiar la fórmula. Ajá. Y cuando le aparezca este cuadrito, usted le tiene que decir rellenar sin formato. Ah, eso era. Es que no me... Quiero ver el cuadrito. Pero si ya lo había hecho antes, ya no le va a funcionar. Ah, sí. Eso es justo en la primera vez que lo hace. Ah, no, ok. Ajá. Sí, pero está muy calmo. Es lo que le estábamos resolviendo, que lo que puede hacer es copiar el formato y pegárselo para que le quede igual que el de la par. Ah, que me sale como que es dama, porque me sale uno sí, uno no, uno sí, uno no, arriba y abajo. Al revés. Ajá, así me sale. Sí, lo más seguro es que quizás solo marcó estos, porque a veces así puede cambiar, ¿verdad? Ah, entonces, solo lo que puede darle es deshacer y ahí hacerlo nuevamente. Vale, está bien. Para que venga ahí. Ok, muchas gracias. Vaya. El costo total por bus dice, se le suma al costo total por semana, se le suma el costo por bus. ¿Qué fórmula hicimos ahí? ¿Qué fórmula hicimos ahí? ¿Qué fórmula hicimos ahí? ¿Qué fórmula hicimos ahí? Igual. Ajá. Igual. 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 F4. Que es el costo total por semana, muy bien. Sí. Más B9, que es el costo del bus. Ajá. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ahí quedamos. Ahí está ya listo para continuar. Sí. Enter. Va. Enter. Copio mi función. Ese es el resultado. Sí. Seguros. 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 Ese. Sí. Ese me dio a mi bus. Ok. ¿Los demás qué opinan? Creo que es muy alto para que sea el costo total de un bus. Ajá. Sí, licenciada, que ese monto me dio a mí, pero mi duda es en el último, en el de Ecotour, porque da el mismo valor. Ajá. Ajá. Ahora le voy a decir, yo voy a deshacer. Y le voy a decir qué le faltó acá. El bus, el costo del bus para los tres tours es el mismo. ¿De qué tenemos que hacer acá? Le pusimos referencia absoluta y yo le puse referencia absoluta. ¿A la B9 o a la F4? La B9. Exacto. Mire, esto nos hizo falta. Enter ahí. Ajá. Y ahí lo copiamos. Sí. Y ahí lo copiamos. Enter ahí. Y mire el resultado. Ahora sí cambia, ¿verdad? Sí, Lick, ya lo modifiqué. Ok, ahora sí estamos de acuerdo. Sí, Lick. Sí. Bien. Hay que considerar siempre eso, por eso es bien importante ver la parte de las referencias relativas y absolutas para saber en qué momento debemos hacer el anclaje y en qué momento queda libre. Ahora el siguiente dice al costo por semana se le suma el costo por avión. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula? Igual F4 más B10 con referencia absoluta. Veamos. Estamos de acuerdo ahí. Sí. Bien, entonces estamos de acuerdo. Presionamos Enter. Y entonces podemos copiarla. Si usted ya lo había hecho, compare sus resultados. Y vea si así es. Sí. Sí, Lick. Muy bien. ¿Alguien lo tiene diferente? ¿O estamos ahí de acuerdo? Sí. Y paramos de contar. Y paramos de contar. Bien, con este ejercicio quiero, por favor, que evalúe la parte de las referencias relativas y absolutas. Si quedamos ahí comprendidos en qué momento es absoluta y en qué momento se convierte en una relativa. y en la relación con 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 con esa parte tenemos alguna duda creo que no muy bien y con las referencias mixtas que son las que vimos acá tenemos alguna duda las referencias mixtas mucho menos ajá es que había uno en el segundo F4 lo seleccionaba en cuál columna o en cuál celda en el segundo F4 solo selecciona que Robert hay una parte en el en la primera referencia que es donde tenemos el valor 2000 en este caso estamos anclando la fila por eso presionamos dos veces F4 para que solo la fila sea la ¿cómo se dice? la anclada y así cuando yo lo copie hacia la derecha vaya cambiando el nombre de la columna aunque no cambie el número de fila el contrario es acá con la C35 yo necesito que la columna se mantenga aunque yo me mueva hacia la derecha o incluso hacia la izquierda y que si yo copio mi fórmula hacia abajo sí pueda cambiar el número de fila por eso es que acá la fila es la absoluta y en esta es la columna porque prácticamente lo que yo estoy haciendo es multiplicar la fila 32 por la columna C pero como no solo le puedo decir 32 por C tengo que asignarle el siguiente número de fila y el siguiente número de columna por eso es que queda así mire siempre mi multiplicando que es el valor que tengo en la fila 32 se mantiene aunque la columna cambie y en el multiplicador quien se mantiene es la columna C aunque el número de fila va cambiando revise esa parte y si tiene dudas pregunte de nuevo no hay ningún problema hasta que ya nos vaya quedando claro yo tengo yo tengo una duda con el de el ejercicio pero si quiere digamos si alguien tiene alguna duda en el del ejercicio en la F4 veo que como es de paréntesis la suma si esa sería una mixta no en este caso todas son referencias relativas lo que hicimos al ponerle el 7 es que le pusimos un valor constante que si nosotros tuviéramos ese 7 por los días de la semana en una celda ahí si tendría que convertirlo en un valor absoluto porque para el resto de agencias de viaje tiene que funcionar por 7 si ahí si no hay con el mismo valor aquí si por eso se mantiene el 7 si observa y al copiar la función hacia abajo siempre se mantiene el 7 ese es un valor constante ese si yo escribo un número tal cual ese es un una constante es algo que no va a cambiar en mis fórmulas aunque yo la copie a menos que en una celda lo ponga y quiera copiar la celda verdad pero al momento de copiar la fórmula ese valor no cambia para nada al hacerlo en una celda sería como para una gran extensión de datos al definir el 7 en una celda sí porque porque de pronto yo le puedo decir no mira no son 7 días sino que son 5 días entonces si yo lo tengo en una celda solo hago referencia a esa celda le cambio el número y automáticamente me van a cambiar los resultados pongámosle acá en la arriba abajo del avión vean le vamos a poner por ejemplo días cotizados y ahorita le vamos a poner un 7 acá pero quitémosle esos signos de contabilidad vean agregué estos datos ya muy bien entonces al agregar esos datos yo acá en lugar del número 7 le vamos a poner ahí la celda B11 celda B11 y esa celda se la vamos a anclar F4 listo cuando ya lo tenga la copia si y va a observar que todas se multiplicaron por B11 entonces ahorita tenemos 7 días cotizados pero que pasa si solo serán 5 mire yo pongo 5 y automáticamente me cambia mi primer resultado y todo lo demás ¿verdad? ahí es donde también nosotros decidimos si queremos poner nuestra constante en una celda o si queremos ponerle el número directamente en la fórmula ok como era el anclado en esa celda va a cambiar siempre y vuelve el asunto si cuando usted cambie el valor acá automáticamente cambian las operaciones que están vinculadas ok bien entonces eso es para nuestra sesión de hoy que aprendimos que aprendió se durmió no vea las celdas ancladas las celdas ancladas sirven bastante para si queremos que cambie ¿verdad? un valor en todas las columnas si lo necesitamos dependiendo del valor que pongamos exacto si queremos que los resultados de una función o de una fórmula cambien automáticamente para todos los que hacen referencia se hace así con las referencias absolutas y si no pues usted pone el número constante pero tendría que entrar a la fórmula y hacer el cambio después por medio de la referencia es más fácil ok entonces espero que hayamos quedado más me he dado entender con este tema de las referencias recuerden los laboratorios que están en la plataforma vaya hágalos y si salió con la nota no esperada vuélvalo a hacer pregunte hasta que se saque el 100 ok si maestra mire una cosa yo estaba viendo esa plataforma y no me cargaste la sesión 3 porque también como que quiero retroalimentar con los videos verdad pero solo este esa parte me sale y cuando intento ver otros me salen otros videos que no son de ellos no pero cuando les enviaron el correo con el acceso a la plataforma les mandaron un enlace de la lista de reproducción de youtube ahí están todos los videos porque yo los subo a diario porque hablo con muchas claro no lo espere en media hora porque tengo que descargarlo y todo pero por lo menos a las 11 11 y media o más tarde ya está en la lista así porque yo ingreso donde es donde online net algo así parece que y solo dice sesión 4 y ahí es donde me pongo a ver los laboratorios y todo ello lo que pasa es que los van subiendo pueden ser por horas o un día no más de retraso pero ahí están ahí están denme denme un segundo quiero ver si me carga el correo y le voy a compartir el enlace que ustedes pueden ver de youtube lista de reproducción de youtube este se los mandan a ustedes entonces usted accesa ahí y cada día va a ir viendo las nuevas sesiones ok ahí se lo puse en el chat de zoom va a ingresar en ahí sí ahí están ahí están hasta el día de ayer todavía no he subido el de hoy pero ahí están ok muchas gracias bueno dejo de compartir cualquier duda estamos a la orden vaya a descansar y mañana revise esos laboratorios ok buenas noches buenas noches adiós finalizo para todos chao